Si no hay ese principio de seguridad jurídica de no respetar la propiedad privada, pues va a ser inviable que lleguen más inversiones nacionales y más inversiones extranjeras. Pero también no podemos permitir que bajo ciertos reclamos o reivindicaciones se destruya, se abasalle propiedad privada y también propiedad estatal. No podemos permitir que nuestros impuestos, pasarelas, caminos sean dinamitados, porque son los recursos de cada uno de nosotros, de los formales, que deben ir a un presupuesto de nuevo para reponer una pasarela, para reconstruir un puente. Entonces creo que ha sido una señal muy clara la del presidente. Esperemos y confiamos que las instancias pertinentes, policía, defensa, entre otros, pues y fiscales, hagan respetar la propiedad privada. No podemos permitir que esos recursos de los bolivianos, una iniciativa, termine financiando minería ilegal. Medio millón de autos truchos de acuerdo a la Cámara Automotora, también financiada por cada uno de nosotros. Es correcto que se financie el combustible de autos que no pagan aranceles, que no pagan impuestos. Y encima tenemos malos alcaldes que por una pequeña patente anual permiten que circulen esos autos truchos. Acá también urge el trabajo de las autoridades del sector. Veamos cuántos autos, no sé si el término correcto es residencia, o tienen registro en los municipios. No puede ser que un municipio que tenga 500 autos registrados, estoy dando CIFS al azar, pues consuman por 5 mil. Comencemos a controlar. Y sumado a eso tenemos el contrabando, sumado a eso tenemos el narcotráfico. Así que hoy más que nunca, en un trabajo conjunto, por eso reitero la importancia del Consejo de Lucha contra el Contrabando. Visibilicemos esto. Los recursos de los bolivianos no pueden terminar financiando actividades ilegales. Presidente, por favor, en torno a los números que ha...